Hoy vamos a preparar una ensalada deliciosa a base de betarraga, zanahorias y papas para acompañar nuestra cena navideña y es la famosa ensalada rusa. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para esta receta vamos a empezar cocinando las betarragas y también la zanahoria. Estas de aquí sí las pueden cocinar juntas, pero les recomiendo que las papitas las hagan aparte ya que la betarraga suele demorarse mucho tiempo para la cocción. Sobre todo estas de aquí que ustedes ven que están demasiado grandes. La betarraga aproximadamente, sobre todo por su tamaño, se va a cocinar por 45 minutitos. Las zanahorias va a ser menos tiempo, pero para eso les recomiendo siempre pinchar para ver si la cocción ya está lista en ambas verduras. Ahora, en otra olla yo estoy colocando la papa. Esas papas sí se van a cocinar en 35 minutitos. Recuerden que para calcular los minutitos en mis recetas, tienen que hacerlo desde que empiece a ebullir, desde que empiece a salir las burbujitas. Desde ahí vamos a contar los minutitos. Cuando yo cocino papa, siempre me gusta colocarle un poquito de sal para prevenir que se abran. Ahora sí, esto vamos a llevarlo a cocción y ya luego cuando salgan de cocinarse, vamos a dejarles enfriar para luego poder pelar y picar. Una vez que las papas ya estén frías, vamos a pelarlas y de aquí vamos a hacer cortes, cubitos o cuadraditos para poder acompañar esta deliciosa ensalada rusa. Lo mismo vamos a hacer con las zanahorias. Vamos a pelarlas muy bien. Luego vamos a sacar unas láminas de esta verdura y vamos a cortarlas en cuadraditos pequeños. Ojo que también he visto ensaladas rusas que ya no lo cortan en cubitos pequeños, sino también en bastoncitos de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Ustedes, si desean, pueden darle ese corte también. Cuando yo preparo ensalada rusa, a mí me gusta añadirle perejil. Ojo que este ingrediente es opcional, es a mi gusto. Si ustedes lo desean, no le agreguen. Solamente vamos a añadirle zanahoria, papa, betarraga y mayonés. Otros adicionales que las personas le colocan es también las vainitas. Eso también es a gusto de cada uno. O las arberjitas que también le van a dar color a esta ensalada. Ahora aquí tenemos la betarraga. Lo he dejado al último para que no manche mucho mi tabla y así el video se vea mejor. Vamos a hacer lo mismo. Cortarlos en láminas y luego en cubitos o también en bastoncitos. Ya teniendo las verduras picadas, es momento de hacer la mezcla. Vamos a añadirle obviamente la zanahoria, la betarraga, también las papas. Si usan las vainitas y las arberjitas, también. Y luego le colocamos la mayonesa, que si ustedes quieren puede ser una mayonesa comprada o también hecha por ustedes mismos. Si quieren aprender, la receta está en videos anteriores. Lo buscan como Cecilia Tupac Mayonesa y les va a salir la receta que también es buenísima. Ahora para alzar los sabores, un toquecito, un poquito de zumo de limón. Eso también opcional. Hay mucha gente que cuando ya hace la mayonesa le agrega limón, entonces a veces no es necesario. Pero a mí sí me agrada, por eso le agrego un poquito más de limón. Sal al gusto de cada uno. Si desean pimienta por ahí, aunque con la sal suficiente. Mezclamos y ya va a estar casi lista nuestra ensalada rosa. A mí siempre me gusta agregar la papa luego de mezclar la betarraga con la zanahoria para que así también se vea ese colorcito de la papa al momento de servir la ensalada. Ojo que esto es mi gusto. Ustedes pueden mezclarlo todo tal cual. Ahora sí, voy a colocarle un poquito de alberjitas que me quedaron y también perejil y esta receta ya estaría lista. Cocineros, así ha quedado esta ensalada deliciosa, muy fácil y rica, sobre todo para acompañar en estas fiestas tu pavito, tu sardito o el pollito que prepares. No olvides compartir la receta si te gustó, dejarme tu like y comentar. Cuídense mucho y nos vemos. Chao.